Tómeme hasta abajo, estamos llegando, vamos a darle a Estén atentos que llegamos nosotros Ganamos la checka aunque vamos de contramano Ideal de vieja escuela, yo acá muero mano a mano Beba, no te enamores que no estoy para un te amo Trajo frasco con gramos, no estamos para un ramo Te pegaste, mami tu cintura me chocaste Pensaste que éramos primarios maquinaste Compraste, dicen dónde está, te la llevaste Perrea beba, tu cintura que resalte Que se mueran los feos, que esta noche estamos a fuego No hay ley pero en la puerta yo los espero Que entre en su película yo no la creo Tu chica que lo pide, yo qué hago, no me niego Yo confío en mi pulso, dale traigan la champeta De lunes a lunes nunca me vas a ver careta Si no caigo a la joda tu guacha se pone inquieta En un mambo, sin necesidad de afeta Más pegaste de a poco que yo me pongo como un loco Conmigo ya está envuelta, vas pirando humo de coco El foco me menea, sé que la provoco Imaginate vos qué pasará si yo la toco Porque saca el mundo, yo no vine pa' perder Ya sé que tu novio está presente, lo sé Vos te vas conmigo, bandidazos de mi interés ¿Cuál es? Si preguntan yo les digo cuál es ¿Cuál fue? Tengo dos que espero que pintan tres ¿Cuál fue? La vivimos donde no te metes Este parecito perro vos no tenés ¿Cuál fue? Beba, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Beba, 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 ¿cuál fue? No es navidad pero tu ron no mantecol Todas me miran cuando entro para el parizón Ya partimos, le ganamos y en esto coronamos Mientras que todos ustedes todavía andan gateando Ahora están locos llamando y llamando Y yo la capturo, la llevo pa'l oscuro Quiere que le de y sin disimulo Ella rebota ese culo y la mira a todo el mundo Pero ella solo busca a uno Dale ya se presta y se roba todo el show La disco se prende cuando mueve ese burrón La mano para arriba, yo ya saqué el pistolón Mate a todos estos loros, se fueron para el cajón ¿Y cuál fue? Si a tu gata nos llevamos, ¿y cuál fue? Si esto ya lo detonamos A los doble cara, a la careta le sacamos Los viola teña aburrida y nosotros la motivamos Escucha esto y dice ¿Cuál fue? Me gusta ¿Cuál fue? Me gusta ¿Cuál fue? Me gusta ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Es el Nicki, mami Demelo rompiendo la carretera Trapsa Jorjito, Eva Ya sabe quién soy, dale El de la J, mami Jorjito, Eva ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Gracias por ver el video